Cuando se divertían de Isaac Asimov. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo del 2157 escribió Hoy Tommy se ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era pequeño su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas que eran amarillas y se arrugaban y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla y cuando volvías a la página anterior contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. Caray, dijo Tommy, qué desperdicio. Supongo que cuando terminás el libro lo tirás. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca lo tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿Dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía. Y al cabo de una hora allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba a Margie era la ranura donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años. Y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo a la madre. Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los diez años de edad. Pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio. Y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro de Tommy durante todo un mes, porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy. ¿Quién querría escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de superioridad. Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años. Y añadió al tivo, pronunciando la palabra muy lentamente. Sigue. Margie se sintió dolida. Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió. De cualquier modo, tenían maestro. Claro que tenían maestro. Pero no era un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Él les explicaba las cosas a los chicos, le daba las tareas y le hacía preguntas. Un hombre no es bastante listo. Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. Qué ignorante eres, Margie. Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que un maestro, que un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta no tienes por qué leer el libro. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó. Margie, escuela. Margie alzó la vista. Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora Jones. Margie entró en el aula, estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy, habló el maestro, se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, insertá la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día, aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse con los deberes y hablar de él. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático se entelleó. Cuando sumamos las fracciones y Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos, pensaba en cuánto se divertían.